Hola, ¿qué tal? Soy Lore. Bienvenidos a mi canal. Yo sé que ya hace un tiempo que no he hecho video aquí en mi favorito lugar, este lugar tan lindo, Planet Pines. Y sea donde sea, en el lugar que tú estés, trata tu... ¿cuál es la palabra? Trata tu alrededor como una meditación, un lugar de rezar. Así que soy Lore y hoy día te traigo mis favoritos antojitos porque lo más que podemos hacer cuando nos estamos pasando por problemas de salud es ubicar no comer comida chatarra, aunque se nos antoje. Y aquí ahorita tengo mi pepino, también tengo mi manzana, también tengo mi diario y mi biblia. Así que quería hacer este video para mandarte saludos, dejarte avisar que todavía tengo, estoy pasando por los síntomas. Y hay días buenos y hay días malos, pero obviamente lo más importante que podamos hacer en este camino hacia la salud es sobrepasar, ¿ok? Así que cualquier dieta que tú estés haciendo, por favor documentala y avisa, y avísame, comparte. Así que soy Lore Favela, este... te mando muchos saludos desde aquí, un abrazo, toda la cosa y te veo en mi siguiente video. Bye.